Corazón, embajador, corazón, da mi partir Corazón sin corazón, me he seguido por ti Te quiero, te quiero con la animación Que le robas el sueño, palabra de luz Lo que siento lo digo mejor, como una canción Te quiero, te quiero sin duda de razón No se gustan las cosas que son corazón Lo que digo no entiendes, es hora de esa canción Corazón, embajador, corazón, corazón Corazón que pongo yo, corazón, corazón Corazón, embajador, corazón, corazón, corazón El primer gran amor Te quiero, te quiero con la compasión Corazón, embajador, corazón, 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 corazón Corazón, embajador, corazón, 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 corazón Corazón, embajador, corazón, 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 corazón Te quiero, te quiero con la compasión Te quiero, te quiero con la compasión Corazón, embajador, corazón, 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 corazón Corazón, embajador, corazón, 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 corazón